Salud muy especial de la Sonora y de Soltile para todos los amigos, que es la Salsita de Buenos Aires. Bueno, soy Gaby Chocante de Sobre el Giro, pero quiero darle un saludo muy especial a echarle Salsita en la rutina de sabor. Hola, échale Salsita de Argentina, esperamos que siga gozando con toda la salsa que viene. Y claro, la de nosotros Son Republic, representando acá en la casa de Bogotá. Son Republic, Son Republic, no se les olvide, Son Republic. Salsita de Argentina, un saludo muy especial para todos los amigos, que sigan disfrutando de ella, que sigan amándola como somos nosotros. Muy especial para el próximo año que viene, ya está, ya tenemos la puerta, lo mejor. Parece que se está acabando, Sals al Parque y lo demás. Bueno, dicha de Salsita de Argentina, pues eso es.